bienvenidos a mi canal soy francisco medavogue y esta es parte de mi colección que presentaré en las colecciones este vestido está hecho en tela negra de seda por supuesto está drapeada todo el vestido va a estar cosido a mano por lo que ven que el vestido este ya lo cosí todo lo de aquí de mano pero todavía falta terminar todo el terminado porque la modelo se tiene que terminar tenemos que hacer los últimos arreglos este vestido definitivamente es alfombra roja pero más gala que alfombra roja tendría que ser algo muy especial es parte de mi colección de de verano 2009 titulada grecia bueno creación y tronica que significa a grecia electrónica electrónico tour y tienen que regresar a mi canal para que vean la colección completa en la pasarela con las modelos van a ser 10 vestidos de alta costura hechas por yo por mí francisco medavogue